Hola de nuevo a todos, hola Pues resulta que el otro día ya dimos los premios a la hormiguita muy seria O el top 5 clásicos de 2020 Pero tuvimos un problema con las grabaciones y se cortó Y vosotros habéis encontrado una buena excusa para volver a emperifollaros y poneros guapos Que sois unos pillines todos vosotros de Hollywood Ay, que os guste una fiesta Estamos una vez más en esta super gala para daros lo mejor de lo mejor, eh Los mejores premios, los más serios Premios a la hormiguita muy seria Por si tú eres de esas personas que lee libros así, eh De manera muy seria Por eso son los premios a la hormiguita muy seria, ¿verdad? Pero yo no me quejo porque ya me han pagado dos veces Hormiguitas Hormiguitas, efectivamente en realidad había grabado este vídeo ya el mismo día que grabé El de los premios hormiguita mamarracha Pero no me gustó nada el resultado Así que aquí estamos grabándolo otra vez, ¿eh? Así que queredme mucho, dadle a like y decidme cuál es vuestro clásico favorito del año 2020 Algunas de las cosas que ya he grabado en el otro vídeo que he descartado voy a usarlas por aquí O sea que cuando me veáis con otra ropa y tal es porque soy una diva y como en cualquier premio de divas pues habrá que cambiarse de ropa, ¿verdad? Y de maquillaje y de todo Yo he hecho este top 5 de lecturas porque yo sé que no todo mi público es tan mamarracho como yo Y entonces le quiero dar lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Las mejores lecturas entre las mejores en el sentido de que, bueno, si han pasado el filtro de la historia y se han convertido en clásicos Es porque son las mejores de su época, ¿verdad? Y por fin con este vídeo vamos a cerrar ya ese ciclo de vídeos para cerrar el año 2020 que me ha llevado hasta febrero Por cierto, hormiguitas, ha ocurrido algo en esta última semana y es que hemos llegado a las 3.000 hormiguitas ¡Aaah! Estoy súper encerrada Y ya sabéis que si viene vídeo salseante, como os prometí, lo voy a empezar a preparar ¡Ja, ja, ja! ¡Parde en el fondo! Y nos vamos a reír Os voy a sacar un vídeo con el que os podéis tomar unas cuantas palomitas y algo de beber y pasaroslo bien, ¿eh? Atentos a ese vídeo Muchísimas gracias por el apoyo Recuerda que como siempre, esto va a ir en orden descendente a ascendente El número 1 es el clásico favorito, favoritísimo Se lleva el premio máximo o hormiguita muy seria Y como me vas a ver chillando de estos clásicos, seguramente te entren muchas ganas de hacerte con ellos Así que debajo te dejo los links de compra, que ya sabéis que son enlaces de afiliado de Amazon Los premios hormiguita muy seria De cada uno de estos libros he hablado ya, ¿eh? Tienen sus reseñas en cada uno de los resúmenes de lectura Así que debajo en la cajita de la descripción te dejo el nombre del libro y al lado su reseña Por si quieres saber más de ellos, porque no me voy a parar a hablar de ellos Y no te olvides de ir a mi Instagram y seguirme, que mirad que bonito lo estoy dejando Y también saco vídeos con los que igual a veces te puede hacer gracia, te puedo dar más recomendaciones Podemos hablar de tú a tú en Instagram Stories En el número 5 tenemos a Frankenstein de Mary Shelley Y no os voy a decir que no me sorprendió, porque a mí este libro me encantó Y yo creí que iba a estar más arriba, pero es que este año he leído clásicos buenísimos Y por eso me sorprendo que esté tan abajo, pero lo recomiendo 100% Resultó ser más un tratado filosófico sobre la vida y la muerte Y sobre jugar a ser Dios y sobre los prejuicios de la gente, ¿verdad? Ante lo desconocido, que una historia de terror, ¿verdad? Porque está encuadrado en terror gótico Pero bueno, tiene su cosilla ahí medio espeluznante Pero realmente no lo es, no es terror Por si tienes miedo y por eso no te lo has leído aún Creo que es un libro que merece muchísimo la pena Pero sabéis que recientemente saqué un vídeo que era Tres clásicos imprescindibles Que básicamente era uno de mis últimos wrap-ups Y te lo voy a dejar aquí arriba y ahí debajo Bueno, como todos los vídeos que tienen que ver con estos libros Pues total, que ahí hice una reseña bastante detallada de Frankenstein Y de lo que me pareció, me voló la cabeza El consenso general además es que las adaptaciones cinematográficas son todas horrorosas Así que nada, no veré ninguna de ellas Porque yo hasta ahora nunca había visto ninguna O sea que, pues nada, si algún día sale alguna buena de Frankenstein Pues la veremos ¡Gofio, no! Y en el número 4 tenemos a un autor que me ha sorprendido muchísimo este año Que siempre le he tenido miedo, pero que me ha dejado loquísima Pero antes de deciroslo, os vais a suscribir, ¿verdad? Id abajo y suscribiros Y vamos a llegar ahora a las cuatro hormiguitas, ¿verdad? En la casa de Bernarda Alba Escrita por Federico García Lorca Que es una obra teatral que es una pasada Ambientada en la España profunda Tratando temas sobre cómo juzgaba esa sociedad En concreto a las mujeres, ¿verdad? Cómo eran la comidilla Sobre todo lo que tenía que ver con los amoríos, ¿verdad? Bernarda Alba mantiene a sus hijas con puño de hierro Llevando un estricto luto porque acaba de morir su marido Y entonces aparece Pepe el Romano Que pretende a una de ellas Que en realidad es la más fea Pero como es hija de otro señor que tenía diluchos Pues entonces es por eso, por lo que quiere estar con ella Pero hay otra que está ahí metiendo cizaña Y bueno, bueno, bueno La bomba nuclear que hay dentro de esa casa Que llega un punto en el que yo me quedo así Y el motivo por el que está aquí Y por lo que me gusta tanto este autor Es que en realidad tiene un montón de salseo Sus historias y a mí eso es lo que me mola Con personajes muy dramáticos, la verdad Y además de La Casa de Bernarda Alba En concreto os recomiendo el audiolibro que tiene Storytel Es que es increíble pensar que es una obra Que está pensada pues eso para ser interpretada Por tanto, la interpretación en audiolibro Quedó maravillosamente Y sé que fue uno de los motivos Por los que disfruté tantísimo de esta obra Tuve dudas de si poner este en el número 3 Porque quizás no sea tan importante Ni tan profunda, ni tan filosófica Pero es que al final Una pone el libro con el que más disfruta Así que en el número 3 tenemos Asesinato en el Oiren Express de Agatha Christie Y es que yo este año he leído 3 o 4 novelas de Agatha Christie Y es una autora que me hace sentir bien Es una autora a la que recurro cuando tengo lecturas más densas Entonces es que es normal que tenga un buen puesto en esta lista Y es que este en concreto tiene un final increíble Súper bien helado Además está ambientado en un tren En el que están todos encerrados Y en el que ha habido un asesinato Entonces es como que tienes este aire más claustrofóbico Atrapados por una nevada, ¿verdad? Entonces ayuda a ese ambiente Un pelín tétrico Es una de esas novelas en las que tenemos al detective Poirot O sea, recomiendo muchísimo a Agatha Christie Su pluma irónica Y sus personajes muy peculiares Es que es maravillosa Suscríbete En el número 2 tenemos Cuento de Navidad de Charles Dickens Porque es que no os imagináis Lo mucho que disfruté de esa historia Yo de pequeña veía una y otra vez La versión de cine de los teleñecos, ¿verdad? Yo lo tenía en el VHS Y lo ponía una y otra vez, ¿verdad? Porque yo soy de aquellas épocas antiguas En las que se usaba el VHS Y es que me encanta la evolución del propio personaje, ¿no? Cómo empieza Avaro Forma parte de ese capitalismo brutal Que a sus empleados ni siquiera quiere dejarles usar el carbón Para calentarse en invierno, ¿no? Y cómo de pronto llegan entonces los espíritus De la Navidad pasada, presente y futura Y le muestran realmente cómo es y cómo será Y eso poco a poco lo va cambiando Y lo va viendo de otra manera todo Y cómo Charles Dickens realmente hizo de alguna manera Que la Navidad cobrara tantísima importancia en Inglaterra Ya sabéis que tenéis la reseña en la que hablé muchísimo más de esto Que os la dejo debajo junto con todas las demás Y encima una cosa súper positiva Es que tiene un lenguaje muy accesible Así que leéroslo para las Navidades que vienen Y por supuesto tenemos menciones especiales Porque ya sabéis, si yo puedo hacer trampas las hago Y en este caso tenemos a Agatha Christie una vez más Con La Casa Torcida Y es que estaba dudando de suponer La Casa Torcida O Asesinato en el Iron Express Porque creo que los dos los disfruté por igual Me encantaron Lo que pasa es que Asesinato en el Iron Express Es más compleja como historia, ¿verdad? Entonces creí que merecía más un puesto en la lista como tal Pero La Casa Torcida si eres novata Digamos en las historias de Agatha Christie Quizás es una buena manera de empezar Porque es un poquito más sencilla Y además la película Cuñales por la Espalda Que si no la has visto la tienes que ver por Amazon Prime Es fantástica Pues bebe mucho de este libro Es como que lo asocio a cosas bonitas y divertidas y entretenidas Y otra mención especial de nuevo es un autor Que ya estaba en esta lista Que es García Lorca con sus bodas de sangre Y es que de nuevo es una historia llena de salseos de marujeos en la España profunda Esa historia, lo curioso es que según la leía Me recordaba mucho a Romeo y Julieta No tanto que la historia sea así, ¿no? Pero es como el drama Con dos amantes que se quieren mucho Pero las cosas están en contra, ¿verdad? Sus familias están en contra Que de nuevo, como es una obra teatral La disfrutas mucho más por audiolibro Y en el número uno Bueno, es que ya lo sabéis O sea, esto no es sorpresa para nadie Suscríbete y dale a la campanilla Emma de Jane Austen obviamente es el número uno Es que ya estaba en los premios hormiguita mamarracha, ¿verdad? No es que Emma sea mamarracha Bueno, sí, te iba a decir No iba a ser mamarracha para nada Pero sí, en realidad Jane Austen tiene un toquito mamarracho Pese a que son buenas obras, muy bien escritas Tiene su toquito de marujeo y mamarracheo Entonces yo creo que por eso también se cuelan en mis mejores listas Pero sí, no es de extrañar Probablemente el año en el que me lea un libro de Jane Austen Seguramente sea el número uno en cuanto a clásicos Ya sabéis que mi historia favorita de Jane Austen Es Orgullo y Prejuicio Seguida probablemente por Persuasión Y seguida por Emma Porque además es una protagonista muy distinta Que es rica, que no le hace falta ni casarse Que en realidad es casi que la villana Si la miras desde otro punto de vista Y por eso este crecimiento tan brutal que tiene la historia Y la historia de amor que hay Es maravilloso Y además la nueva adaptación con Anna Taylor Joy De protagonista De verdad, Wasi Books y yo fuimos a verla al cine Y la disfrutamos Tenéis que verla Me ha sacado un taponazo en toda la cara Dale aquí Y aquí te dejo un vídeo sugerido por el propio YouTube Dime tú qué vídeo te ha puesto YouTube Porque no tengo ni idea Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina